El equipo le dio la potestad a los tres nominados para que puedan decidir porque ellos son los que están complicados con la sentencia y los tres compañeros decidieron directo por Juliano y Soledad Juliano y Soledad un paso adelante van a la sentencia Diestro, Fabi Sol y Derli se salvaron de la próxima eliminación en Gingo Por favor, Soledad, Juliano Se quedan acá como sentenciados pero se suma Nati, se suma Carlos, se suma Ariel Se suma de esta noche por irresponsabilidad David, se suma Joni y se suma Junet Los que fueron a sentencia esta noche del equipo verde como dijo el capitán del equipo blanco Saulo fue por decisión de los sentenciados, o sea fue decisión de David, fue decisión de Joni y fue decisión de Junet Mandará sentencia a Soledad y a Juliano